El señor Jalil ha planteado en base a los cuestionamientos que hizo Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo que sugiere que la gente vote con memoria y la verdad es que me parece un planteo bastante atinado creo que si la gente tiene memoria yo creo que vamos a elegir bien y memoria de muy corto plazo el gobierno de Raúl Jalil en muy poco tiempo ha cometido muchos yerros en lo que tiene que ver con su gestión que básicamente tienen que ver por ejemplo con el copamiento del poder judicial la ampliación de los miembros de la corte, la eliminación del consejo de la magistratura con la decadencia en materia de transparencia en la gestión pública en el régimen de contrataciones del estado como prácticamente la eliminación de las licitaciones, los concursos de precios ni que hablar con el maltrato de los docentes, con la falta de concursos haber dejado casi un año y medio a los chicos sin clases con una infraestructura en materia de educación que realmente es muy preocupante y creo que la pandemia también ha dejado al descubierto la falta de prioridades que ha tenido durante los últimos años en las gestiones de Corpachi y Jalil lo que tiene que ver con la infraestructura también hospitalaria y la falta de respeto a la ciudadanía que está muchas veces necesitando mejor infraestructura y profesionales designados sobre todo en el interior de la provincia creo que esto va a contramano, digamos, las falencias que hay en los servicios públicos esenciales del estado en la provincia de Catamarca con las prioridades que ha puesto el gobierno que, bueno, quedan de manifiesto a partir de la compra del avión de los 9 millones de dólares un avión de lujo y demás cuestiones es decir, creo que realmente Catamarca está pasando por un momento muy duro la gente está sufriendo mucho estamos con una pobreza que es récord hace pocos meses el gobernador Jalil había planteado que la pobreza había bajado en Catamarca y esto nosotros habíamos dicho en ese entonces que eso era completamente falso y creo que hoy las estadísticas hablan por sí solas Por último, ¿cómo continúa la campaña? La campaña continúa recorriendo la provincia como lo estamos haciendo y vamos a estar en Ambato mañana vamos a estar en el departamento de Tinogasta y así caminando por toda la provincia tratando también de que se contagie, digamos, la provincia de Catamarca de esta ola nacional del gran resultado que ha tenido en la mayor parte de las jurisdicciones de la Argentina juntos por el cambio creo que realmente la gente está harta de este modelo y este paradigma de gobierno de Alberto Fernández de Cristina Fernández de Kirchner de decadencia, de falta de agenda de falta de una agenda que pueda motorizar la economía y generar progreso para los argentinos está muy claro que la única idea que se les cae de la cabeza al populismo es planes sociales, subsidios, emitir dinero y generar una bomba inflacionaria para el futuro yo creo que esto realmente configura todo un caldo de cultivo para que Catamarca y la Argentina vayan caminando en una agonía hacia un modelo venezolano de un populismo del cual claramente va a frustrar las expectativas de los argentinos afortunadamente el pueblo argentino es un pueblo con anticuerpos y que creo que ha despertado y justamente también la función nuestra como candidatos es transmitir esa idea a la gente en base a una propuesta seria en base a una propuesta de hombres y mujeres que tienen juntos por el cambio que claramente están en condiciones de representar a los catamarqueños y llevar en nuestro caso la agenda de Catamarca al Congreso Nacional y no un alineamiento automático a las políticas de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner por eso nosotros también planteamos la necesidad de un debate y nosotros queremos que el oficialismo debata no por nosotros sino de cara a la sociedad respecto de cuál es el país que queremos